¡Suscríbete! Romario Cencia, exjugador de las reservas del FC Melgar, fue la figura de este compromiso. Me salí del Melgar porque no tenía las oportunidades suficientes para mostrar mi juego y ahora sí más o menos ya estoy agarrando ritmo en competencia, jugando más partidos y espero llegar al más alto posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sobre los 74 minutos de juego, sencillamente un golazo de este buen elemento. ¡Suscríbete! El partido iniciaba con la posibilidad de ganar para cualquier equipo y en el último minuto de primer tiempo, Romario Cencia marcaría un golazo que hizo soñar a los del Inter con la clasificación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!